Vale, vamos a coger el avión más grande que es este y vamos a intentar aparcarlo en el rascaciel Dios, Dios mío chaval Mira la comparación de los aviones ¡Qué avión mierda! Mira, la diferencia, mira, mira Así se ve la diferencia entre un lusor y un... O sea, aparcar esa mierda y aparcar esto, chaval Dios mío Vale, me voy a estampar Da igual, soy un puto avionaco, ¿sabes? Soy el tanque de los aviones, me da igual Reventa eso ¡Vamos, sube, hijo de puta! Vale, sube y subió Con un motor medio roto, ¿eh? Si sale esto, Dios mío, que no va a salir ¡Qué lento va esto, chaval! ¡Giro para arriba! ¡Que no llegamos! ¡Más para arriba! ¡Más! ¡Más! Ahora, ahora, ahora Dios que lo aparco, chaval Dios que lo aparco a la primera, chaval Dios que lo aparco a la primera, chaval Dios que lo aparco a la primera, chaval Dios que lo he aparcado a la primera, chaval Pero que llevo, si llevo... No, no, se va a caer, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se ha quedado, tío No me lo creo Tres minutos que llevo grabado, chaval Y lo he aparcado Dios mío, chaval No me lo creo Dios mío, chaval 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 CC por Antarctica Films Argentina